A veces quisiera sentir el sueño que por ti porqué, hechizo de un amor que fue tristeza. La luna que fue tan feliz, aquello ya no alumbra más, recuerdo tan solo quedó de un sueño. La noche ya subida en su tristeza, pregunta a las estrellas dónde está. Aquello todo terminó, hoy puedo tan solo añorar, el sueño que tu amor me dio, te impreso. Quisiera volver a sentir el frío de tu dulce voz, que tantas veces prometió quererme. Son bellas esperanzas las que han sido, pues mis sueños no han mentido y sé que volverán conmigo. La noche ya subida en su tristeza, pregunta a las estrellas dónde está. Quisiera volver a sentir el frío de tu dulce voz, que tantas veces prometió quererme. Son bellas esperanzas las que han sido, pues mis sueños no han mentido y sé que volverán conmigo.